A pocas semanas de las elecciones generales, los dos candidatos, cara a cara. Presidenta, presidenta. No se me ocurre mejor candidato a mi lado que Pablo Merino. Joven empresario. De la España que madruga. De la España que madruga. Señor Bravo, ¿por qué Laura Vazquez? Mujer joven empoderada con la izquierda. Mujer joven empoderada con la izquierda. Te vas a acabar. Victoria, esta es nuestra esperanza. Y nosotros, ¿por qué no tenemos algo de eso? No podemos ir siempre por detrás. ¡Arriba! ¡Vaya! Estas cosas se hacen en casa. Presidenta, le han pillado con el carrito del helado. Contamos con un equipo muy diverso. Pañeros racializados. Mujer Trán y Miguel, que es sordo. Hola, Miguel. Se odian tanto como pareces. Políticamente incorrectos. Presidenta, esto lo teníamos que haber meditado un poco más. Es de campo, es pelirrojo. El 23F, solo en cines. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!